¡Suscríbete! ¡Dialogo! Martín, te vas a quedar con la boca abierta, no lo vas a poder creer. Mirá a vos, ¿eh? Mirá, vale. Mirá a ella. Porque desde el hotel del obelisco viene un globo inflado con la palabra diálogo. ¡Amén! ¡Fuerte el aplauso! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡La genia, eh! ¡La detesto! ¿Cómo te voy a besarte suavemente? ¡Besarte suavemente! ¡Tenariciar con mis manos! ¡Tomo tu cuero, cuáles dientes!